Francisco Pancho Jorge, seguramente muchos lo conozcan por haber vestido a la Celeste Blanca en más de una ocasión, con el Seve más que nada, también representando la Urba, lo tengo visto. Él sufrió un accidente jugando, no recuerdo el partido, ¿alguno se acuerdan? Con San Albano. Con San Albano, ah mirá, justo con San Albano. Y por suerte, después de un tiempo de una recuperación, pudo volver al club en el día de ayer. Pancho querido, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bien, ahí se escucha perfecto. Se te ve muy bien también. Sí, sí, impecable. Por suerte, la verdad que ya mejorando mucho. Tuviste que cambiar de estilo de look, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, estamos rezando que vuelva a crecer. Ese es el principio del juego. Pero nada, nada, por suerte ya 10 puntos y bueno, gracias por la invitación acá. No, por favor, es un placer. Bueno, queremos saber sobre tu regreso al club, que vimos que estaba toda la hinchada, muy contenta. De hecho, te han cantado, nosotros hemos jugado allá en Pucará y te han cantado bastantes canciones. Así que me imagino que estaban todos muy contentos. Sí, la verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo. Que me dio todos estos días que se sintió. Volver al club, ver a toda la gente, sentir el cariño de todos, de mis amigos, familia, de todo el mundo del club. La verdad que eso fue lo más lindo y nada, fue algo hermoso ya. Claro. Bueno, ¿qué te acordás de lo que te pasó? ¿Qué te acordás del momento en el que ya fuiste consciente después de un tiempo? Y de los primeros pasos de la recuperación, si nos podés contar. No, la verdad que de ese día no creo nada. Ese mismo sábado, yo no recuerdo nada, ni mi mañana, ni lo que hice a la mañana, ni al mediodía. O sea, ese sábado se me borró completamente. Y bueno, nada, después quedé en terapia, estuve 12 días dormido. Eso también, ahí estaba inconsciente. Y nada, empecé a tener recuerdos ya cuando lograron levantarme. Al principio todo un poco medio borroso, estaba medio como que me levantaba, me volvía a dormir. Era como que todo medio confuso. Yo no sabía bien todavía lo que me había pasado. Es como que me desperté y no era consciente de lo que había pasado, ni de cuántos días habían pasado, ni nada. Pero bueno, a medida que ya me iba levantando un poco más, me iban contando. Y bueno, fueron ahí 3, 4 días ya medio despierto, donde de a poquito me fueron contando todo. Y bueno, ahí es donde empecé a caer de la gravedad. Pero bueno, por suerte ya ahí estaba todo un poco más estable, ¿no? Sí, Pancho, buenas noches primero. ¿Cómo se recupera este tipo de lesión que tal vez no es tan convencional como tal vez otras que solemos escuchar de hombro, de rodillo y demás? ¿Cómo se recupera esta lesión? ¿Qué cosas vos tenés que hacer hoy en día? Bueno, primero que nada, estoy tomando unos medicamentos anticonvulsivos, anticoagulantes y ir viendo al neurólogo. La semana pasada fui a verlo al neurólogo, me mandó a hacer un par de estudios para controlar justamente los golpes en la cabeza. Y bueno, nada, la semana pasada también arranqué un poquito de quinesio, como más que nada para mover un poco el cuerpo después de haber estado tanto tiempo acostado y dormido. Nada, ejercicios medio simples, todo de movilidad y cosas así para ir empezando a moverse un poco. Pero es eso, más que nada, ir viendo controles, viendo cómo está el golpe en la cabeza. Ahora me toca hacer estos estudios, lo vuelvo ahora al neurólogo. Y en base a eso ir bajando capaz la dosis de los medicamentos que estoy tomando. Y bueno, nada, es ir viendo así semana a semana y de a poquito ir liberando a empezar a hacer más cosas, ¿no? Pancho, ¿cómo te tomaste en el momento que caíste o si es que caíste de toda la situación que pasó y cómo encaraste el proceso siguiente? O sea, en cuanto a lo mental, digo. No, la verdad es que, a ver, ya te digo, como que yo en un momento no era muy consciente. Entonces, como que, nada, pensaba que había sido un golpe normal. Después, cuando me fueron contando y todo, me lo fui, la realidad me lo fui tomando bien. Porque, bueno, me lo fueron diciendo, viste, medio a poco y ya la situación estaba controlada. Entonces, como que ya no había ningún riesgo cuando yo me enteré de lo que había pasado. Así que, nada, la verdad es que me lo tomé bien. Y bueno, nada, ahora solo queda la parte que es más difícil, ¿no? Esta de estar afuera por un tiempo y recuperarse y, bueno, ver cuánto llega. Pero, bueno, la realidad es que me lo tomé bastante bien. Sí, fue duro, obviamente. Pero, bueno, también en parte fue más duro para mi familia, para mis amigos, que fueron los que eran conscientes de lo que estaba pasando y los sufrieron, ¿no? Claro. ¿Te acordás de o sentías algo en el momento en el que estabas apagado, dormido, inconsciente? ¿Te acordás de algo? No, no, eso no tengo recuerdo de nada. Ya te digo, fue como que de ese sábado no tengo recuerdo de nada, hasta que me empezaron a levantar, que fue creo que 11, 12 días después. Ahí empecé a tener recuerdos que un poco medio borrosos, los primeros días. No sabía si eran sueños, cosas que habían pasado, no sabía bien. Y nada, después sí, a los dos, tres días de estar despierto, o sea, ahí es como que ya estaba bastante más consciente. Pero cuando estaba dormido, no, eso no, no recuerdo nada. Claro. Y bueno, hablabas de una recuperación que estás haciendo. ¿El objetivo es poder volver a jugar y volver a meterte en una cancha de rugby? Sí, sí, obvio, eso me lo preguntaron mucho. La verdad que esas ganas están, mismo voy, fui a ver el sábado al club y a uno le dan ganas de jugar. Eso la verdad que no se pierde, pero sí, obvio, apenas pueda, apenas me sienta bien, los médicos me den el alto obviamente, que la idea es volver. Pancho, ¿volviste a ver la jugada esa del choque? Sí, sí, la vi, ahí cuando estaba en el hospital, ya cuando estaba despierto, me la mostraron. Nada, fue un golpe en mala suerte, fue algo medio raro, no me pareció un golpe tampoco tan fuerte, pero bueno, nada, terminó así. Y bueno, son cosas que pueden pasar en un deporte de contacto, qué se lo va a hacer, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, y ahora vas a seguir yendo a poner al club en la semana a dar alguna, Hugo Guarda que se metió algo en el mito, ahí está, a dar una mano en alguna juvenil, en algún infantil, ¿cómo ves esa gestión en el club por otro lado también por un tiempo? Sí, sí, ahí ya estoy hablando con un par de los entrenadores de la juvenil y todo, que nada, la idea es siempre ir al club, me divierto ir al club, la verdad que también voy a ir ahí porque al quinesiólogo es estar ahí en el club también, entonces la idea es ir y sí, ya estoy hablando con un par de los entrenadores de ir a dar una mano, ayudar en lo que pueda. Uno siempre quiere estar cerca, ¿viste? Porque nada, es la manera de sentirse que sigues jugando, entonces nada, ir a dar una mano en lo que pueda. Obviamente después de todo lo que hizo el club por mí es lo mínimo que uno puede hacer, así que nada, obviamente ir a ayudar y estar en donde se necesite. Sí, sí, la verdad que fue muy lindo lo que hizo toda la gente de Pucará porque se notó que había una unión tan grande de todos en el club porque vos estés mejor que nada, fue muy lindo de ver, de verdad, de verdad. Sí, sí, se sintió, como te digo, mismo de Pucará como de otros clubes, amigos que uno se hace también por jugar a este deporte de todos lados, la realidad es que se sintió y ese cariño llegó y nada, ayudó mucho también a mi familia, a mis amigos que eran los que estaban sufriendo ahí, a apoyarlos y a que la situación no sea tan grave, ¿no? Y eso estuvo lindo. Total, ¿y cómo viste ayer a la primera? No sé el resultado, ya no miro más la tabla. Vos te imaginarás que siendo después la tabla ya no la vi. Sí, ganábamos partido duro, fue ayer lo ganábamos, en la última sufriendo, la verdad que fue un partido duro, no sé si muy vistoso, pero que fue duro, fue duro. Lo ganamos ahí en la última, con Matero se iba atacando, vino bien, necesitábamos esa victoria. Ni hablar, ni hablar para festejar todos. Pancho, querido, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor en esta recuperación y bueno, que sigan los éxitos con Pucará, ya que estamos, ¿no? No, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer haber venido y bueno, un saludo para todos y también, bueno, éxitos a lo que viene. Genial, bueno, y esperamos tenerte acá sentado en algún momento también, sería buenísimo. Y en algún momento se puede llegar a dar. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Pancho, ahí pasaba Francisco, Pancho, Jorge.